El nuevo plan de inserción de Proyecto Melilla ha comenzado y en esta ocasión dará servicio a 114 empresas que han solicitado un total de 117 trabajadores. De ellos, 24 ya están empleados a día de hoy y el resto lo hará en los próximos días. Estos datos los ha ofrecido la consejera de Economía y Empleo, Sofía Cedo, que ha recordado que este programa permite contratar a personas a coste cero para el empresario durante un año a media jornada o seis meses a jornada completa. Las empresas beneficiarias son 114, ha habido cuatro plazos, los trabajadores solicitados son 117, los trabajadores contratados actualmente a día de hoy son 24 y pendientes de contratación quedan 93 trabajadores. Lo que quiero decir es que el gobierno de la ciudad está trabajando intensamente en tener en marcha políticas activas de empleo o políticas que generen o que activen el tejido empresarial para que se puedan generar las condiciones necesarias que a su vez conduce la creación de puestos de trabajo. Entre los requisitos principales está que la empresa solicitante tenga menos de 50 trabajadores. El empresario además podrá contratar con este plan de inserción como máximo al 25% de su plantilla y en caso de que sea una micropyme de un solo trabajador podrá incorporar a una persona. Los contratados no podrán trabajar en programas de servicio público y la empresa no debe haber reducido su plantilla. La primera edición permitió que en torno a 200 melillenses encontraran empleo haciendo hincapié en los más jóvenes.